Música Toneladas en la basura, flotando como islas en los océanos o cubriendo el caudal de los ríos. Actualmente el microplástico es comida para los peces en los mares y por supuesto llega a nosotros al final de esta cadena alimenticia. Música Frente a una mala gestión de estos residuos surgen iniciativas ciudadanas para minimizar el impacto global. Por ejemplo, en Ámsterdam se inauguró el primer supermercado libre de plásticos. Chile aprobó el no uso de bolsas en todo tipo de comercios. En Ecuador, una propuesta de ley llegó a la Asamblea y busca que se adopten medidas para reducir y erradicar el consumo de plásticos de un solo uso. En la ley que estamos proponiendo nosotros estamos tratando de enfocarlo en los tipos de plásticos desechables que están causando impacto negativo en los ecosistemas marinos. Pero esta ley se está enfocando específicamente en fundas plásticas, sorbetes y plásticos desechables. Cuando me refiero a plástico desechable es por ejemplo las tarrinas, los vasos plásticos, los cubiertos, todos estos materiales, todos estos objetos que son hechos a base de petróleo, porque el plástico está hecho a base de petróleo y que finalmente al no ser localmente reciclables los vemos muchísimo en la playa. Al momento tenemos el dato que el 80% de lo que estamos encontrando en las playas del Ecuador, específicamente porque tenemos datos locales, indican que son plásticos desechables. Entonces si tenemos 80% de desechos que son plásticos desechables y no reciclables localmente, estamos hablando de que no solo la industria debe hacerse responsable de estos desechos, sino también el consumidor que decide utilizar estos utensilios. La Secretaría de Ambiente del municipio del Distrito Metropolitano de Quito también se sumó a las iniciativas para frenar el mal uso del plástico. Estamos trabajando ya en una ordenanza, una propuesta de ordenanza con varios sectores de la sociedad civil muy, muy participativo para trabajar en la disminución de plásticos. Es decir, una ordenanza que en el Distrito Metropolitano de Quito se prohíbe algunas cosas y también vayamos en desuso del uso del plástico. Los hábitos como no se pueden cambiar de un día a otro, tampoco las empresas pueden cortar todo su trabajo y su producción de un día a otro, les cuesta un poquito acoplarse. Entonces la propuesta de ordenanza tiene que ir paulativa y con un tiempo, con un plan de acción. Estamos hablando de, por ejemplo, establecer de aquí a un año, un año y medio, a que puedan prepararse con el uso de alternativas, a que den alternativas de la ciudad, porque la ciudad tampoco se puede quedar desabastecida de todo lo que es el plástico. Existen diferentes tipos de plástico. No todos pueden ser reciclados, pero otra alternativa es darles una nueva vida. Edgar comenzó este proyecto en el año 2008, recuperando las bolsas de plástico de uso cotidiano para transformarlas en mangueras. Nosotros para producir unas 80 toneladas de manguera, que es la que le estamos haciendo, necesitamos alrededor de 95 toneladas de materia prima, de plástico. Para eso contamos con empresas, ya que nos venden ese plástico, y con recicladores de pie de vereda, que se llaman, a los cuales les compramos, que no son menos de 500 recicladores. Parece limpio el plástico, ¿no? Pero tiene cantidad de impurezas, entonces es necesario quitarles esas impurezas. Eso se hace en los procesos siguientes. Lo que se hace es por fricción al plástico, genera calor, y eso es como le funde al plástico, y salen unos granitos. Esto parecería que es limpio, ¿no? Tiene impurezas, claro. Y nosotros para producir la manguera es necesario quitarle todas las impurezas. A este material se le somete a esta máquina, que es la pelletizadora, donde al material se le obliga a pasar por esta malla. Entonces, por todos estos huequitos de aquí pasa el material. Y aquí se van quedando todas las impurezas que tiene el plástico. Este es un tornillo, es una extrusora, en el cual, por acción de temperatura y presión, el material se funde. Ahí es súper caliente, pasa por estatina de enfriamiento, y ya se hace esto. Este es el plástico limpio. Ya, pero este es nuestra materia prima, que es necesario cortarle, para que sea un grano, el pellets, que le llamamos nosotros. Lo que queremos es que en esta fábrica se quite el mito de que los productos que se obtienen a partir de elementos reciclados sean de mala calidad. Nosotros obtenemos un producto de excelente calidad a base de productos reciclados. Es una manguera de media pulgada, 180 PSI, con un factor de seguridad de 2.5. Esta manguera se utiliza para transporte de agua a presión. Pero Edgar no se quedó en las bolsas de plástico. Encontró en el Tetra Pak otra alternativa ecológica para un proyecto mucho más ambicioso, que incluso ya es reconocido a nivel mundial. Tras la publicación de este video en YouTube, las llamadas llegaron desde Suecia, Estados Unidos y otros rincones del mundo para conocer de cerca cómo es el proceso de transformación del polialuminio en tableros, muebles y hasta casas. El polialuminio es un material que yo le llamo un material muy noble, tiene unas características muy excepcionales. Al ser el 80% del polialuminio plástico, estamos consumiendo más o menos unas 100 toneladas de plástico al reciclar polialuminio y 80 toneladas o 90 toneladas de plástico, que da que en general en la fábrica reciclamos 200 toneladas mensuales de plástico. Esta máquina extrae las últimas partículas del cartón de los envases para dejar tan solo el polialuminio. El polialuminio es un material que es 80% polietileno o plástico y el 20% aluminio. En este momento están poniendo el material molido en los moldes. En este momento están haciendo cubiertas P3 y tienen un espesor de 5 milímetros, es el molde. Estando ahí se reduce a 5 milímetros de espesor. Ahí se funde la prensa y luego se le moldea ya en los moldes. Luego se le da el corte final. Por lo más alto, dale. Nunca se rompe, le pasa el carro, no le pasa nada. O sea, es una cubierta que si es que se cae de arriba no le pasa nada. O sea, se la recoge, le vuelve a subir. Por falta de materia prima, Edgar recurrió a la importación de envases de polialuminio y cartón. Según nos cuenta, para hacer una cubierta de 2 metros 40 por 110, se necesitan alrededor de 1.700 envases de un litro. Estos tableros y cubiertas de polialuminio tienen unas ventajas muy importantes. Son termoacústicas, cuando llueve o graniza, en dentro de la habitación ustedes no escuchan absolutamente nada. Soporta o aguanta 30% de diferencia de temperatura entre el exterior y el interior. Son inoxidables, son muy recomendables para la costa, son inmunes a hongos y bacterias, soporta muy bien el ambiente marino. Nosotros tenemos que pensar, desde la escuela, en los colegios, en las universidades, que producimos tanta basura que es hora de que ya nos pongamos a pensar de que tenemos que hacer algo. Si nosotros reciclamos ahora unas 200 toneladas de plástico, es un granito de arena que estamos poniendo, de toda esta gran masa que está dañando océanos, que está dañando el ambiente, y que algún rato no vamos a poder vivir. Una buena gestión de residuos empieza en casa. Andrea Garzón estudió ecología y vivió por muchos años en Alemania. Actualmente trabaja con empresas de comida y restaurantes para promover una mejor cultura del uso del plástico desechable y gestión de residuos orgánicos. El 5% máximo de los restaurantes usan este material, que puede ser de papel, de bagazo de caña, cualquier cosa que se pueda luego degradar y que no contamine tanto. Esto, que solo es del 5%, está maravilloso si es que tú luego lo separas y haces compostaje. Si no, se va a ir mezclado con los pañales, con los plásticos, alinga, a estar ahí por miles de años. Bien, después hay el PET, el plástico duro, que es el parecido al que usamos en las botellas de plástico. Se podría reciclar si es que tendría un adecuado lavado y separación. Pero el 80% de los restaurantes usa este material, que es comúnmente conocido como espuma flex. El espuma flex no se puede reciclar en ninguna parte del mundo si es usado para alimentos. Entonces, este material realmente es un desastre para el medio ambiente. Todo va al relleno sanitario y está ahí por muchos años, en los cuales, tal vez en mil años, lo que va a pasar es que se fragmenta en pequeños pedacitos y eso va a quedar siempre en el ambiente, porque el plástico es un material que es hecho para durar toda la vida. Lo principal es aprender qué es orgánico y qué no es orgánico. El 60% de la basura de Quito es orgánico. Entonces, eso reduciría ya un montón de basura que va al relleno sanitario. Tú en tu casa, sencillamente, mientras cocinas o cualquier cosa, necesitas tener un lugar donde pones el orgánico. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos este tachito, donde todas las cáscaras y todo va aquí. El papel, el PET, puedes tener dos tachos como estos. Nosotros ponemos todo lo que es reciclable aquí, vidrios, latas, papel o plásticos que sí se reciclan. Así una familia puede reducir lo que manda el relleno sanitario, que es el real problema. Del 100% puede reducir tranquilamente al 20 o 30%. Esto es solo del día de hoy. Es desde hoy de mañana y esto es lo que sale. Esto se hace tierra. Este es el proceso natural de los nutrientes que vuelven al suelo, se descomponen. Entonces, mira, las hojas, como esta era una cáscara, no sé, de papa tal vez. Y van comiendo y van botando. Por sorprendente que parezca, hasta esta compostera podrían llegar platos y otros utensilios elaborados con material 100% biodegradables. Esta es la propuesta de Sol Jaramillo, quien desde hace un año trabaja en la producción de vajilla a base de fibras vegetales. Nosotros tenemos vasto conocimiento en temas de tratamiento de fibras naturales y un profundo amor por la naturaleza. De allí es que nosotros desarrollamos este proyecto para poder ofrecer una alternativa que justamente sea amigable con el medio ambiente. Nosotros hemos articulado el trabajo con algunas comunidades en la costa. Recolectamos las fibras y les damos proceso y tratamiento aquí en la ciudad de Ambato. Una vez que las hojas están limpias y deshidratadas, van hasta las prensas. La presión y la temperatura del metal dan forma a la fibra y la transforman en platos biodegradables. El brillo proviene de la savia que guardan las hojas. Son 100% biodegradables y compostables porque no tienen químicos. Nosotros podemos doblar, romper el plato y lanzarlo a un compost sin problema. Se tomarán más o menos 28 días, se toman de hecho más o menos 28 días en degradarse y si es que están en contacto con ya temas orgánicos es mucho más rápido. Pero el comportamiento de la fibra es como una hoja. Y si estamos en Ambato, nada mejor que un delicioso yapingacho para probar esta particular vajilla que puede contener sin problema líquidos y alimentos calientes. Los hemos probado. Por ejemplo, se puede comer tranquilamente un filete de carne, lo podemos cortar. Son súper resistentes, son rígidos. Inclusive se los puede lavar, se los puede reutilizar, meterlos al microondas. Tienen alta durabilidad. Nosotros recomendamos que se pueden lavar hasta unas cinco veces. No buscamos hacer una guerra horizontal con el plástico porque no lo vamos a conseguir. Lo que buscamos es que la gente asuma su responsabilidad dentro de su acción como parte activa de la sociedad. Entonces que tome decisiones que nos permitan cuidar el planeta porque es donde sucede la vida y es parte de todo lo que tenemos que hacer todos. Paul Crudsen, premio Nobel de Química, ya lo dijo en el año 2000. El plástico es la señal más evidente de que la Tierra ha entrado en el antropoceno, haciendo referencia a esta como una nueva era geológica influenciada totalmente por el comportamiento humano. Quizá no se equivoca. Está en cada uno de nosotros hacer la diferencia. O nos ponemos del lado del planeta o en su contra. Y serán las futuras generaciones quienes paguen las consecuencias.